Nuestras noticias Representantes de este nivel de educación En ese sentido, una de las maestras Beneficiadas que tiene su jardín de niños En la Villa Ignacio Allende Rosy Ábalos Reyes Destacó que era muy bueno que las autoridades Municipales que está representando en este momento El presidente Ramón Hernández Sánchez Les ayuden a resolver sus problemáticas De manera inmediata y muestren la disposición De ayudar a la educación La verdad que el presidente fue inmediato En su respuesta agradecerle todo el apoyo Que nos ha brindado Y en otras cosas que le hemos utilizado Que también nos va a dar toda la atención Nos va a apoyar Muy bien, al menos en su plantel educativo ¿Cuántos niños están estudiando? En nuestro plantel tenemos 197 niños